Ay amor, aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay amor, estoy vencido, no tengo fuerza para luchar Ay amor, no cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extraño, ¿dónde está el mundo? ¿Por qué no vienes a iluminar la luz de mi vida? Regresa pronto, que ya no vivo, si no has volvido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, ¿dónde viajero? Por una sola de tus caricias, tú no vienes Aunque volvieras de nuevo a irte lejos ¿Dónde estás? Desde tu vuelo y vuelve a casa, ¿dónde viajarás? Por una sola de tus caricias, tú no vienes Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!